Todo un éxito resultó la propuesta impulsada por el alcalde de nuestra comuna, Sergio Echeverría, quien propuso festejar a los adultos mayores en una gran fiesta, pero esta vez al aire libre. El lugar escogido fue el Parque La Castrina, un acogedor sector con áreas verdes, que recibió a más de 2.000 asistentes, lo que nos llena de orgullo ya que se logró duplicar la cifra de las celebraciones anteriores. Sí, súper contento sobre todo por la convocatoria. La verdad es que, bueno, si tú ves el escenario, la parte del anfiteatro, acá atrás la parte de las colaciones, está todo súper lleno. Y yo creo que sí, cumplió y superó inclusive las expectativas porque, como te digo, la convocatoria ha sido buenísima. Seguir repitiéndola, mejorándola y ojalá el próximo año poder realizarla en el estadio. Me parece excelente la idea. Por fin, esto es lo que nos falta a nosotros los adultos mayores en nuestra comuna. Teniendo parques tan bonitos, lo íbamos a encerrar en una parte cómoda naturalmente, pero aquí lo mejor que ha podido pasar, la idea que tuvo la persona que logró esto fue excelente. Van a venir más de 2.000 personas, que eso para nosotros como unión comunal es reconfortante, para que el adulto mayor tenga altas fuerzas aquí en nuestra comuna. Porque una de las cosas que nos faltan a nosotros, la recreación del adulto mayor en nuestra comuna. Grandes fueron las sorpresas para nuestros abuelos, ya que pudieron recordar sus tiempos mozos al son de la orquesta Juan Balí, con algunos de sus clásicos temas como el cha-cha-cha y el bodeguero. Pero esto no fue todo, ya que en la actividad se sortearon viajes para dos personas dentro y fuera de Chile, lo que sorprendió y alegró a nuestros queridos festejados. Está estupendo esto, es lo mejor que puede pasar. Ahora que estamos siendo cada día más viejitos, es lo mejor que puede pasar. Muy bueno, muy bueno, excelente. ¿Qué más quiere que le diga? Escuchando música chilena, vamos a tener a la Juan Balí posteriormente. Más no puedo pedir. Muy bien, porque así, a las que tenemos la tercera edad, nos da más aliento. Más, como le dijera yo, hay entretención para uno, porque ya la edad que tiene uno, no puede salir a otras partes. Es muy bueno lo que hacen aquí en la municipalidad. Es espectacular, porque es más al aire libre. Entonces, cuando estábamos en el colegio, era más encerrado. En cambio, aquí está mejor, me siento más cómoda. Los felicito a las carnes, porque me cae demasiado bien. Es una excelente carnes, que siga. Nuevamente, en el municipio de San Joaquín, nos ponemos la camiseta con los adultos mayores. Esta vez, con una gran fiesta y en un nuevo formato. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y recuerden, que seguimos trabajando en entretenidas sorpresas para los reyes de la comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!